Presenta No sé si soñaba, no sé si dormía Y la voz de un ángel dijo que te diga Celebra la vida Piensa libremente, ayuda a la gente Y por lo que quieras, lucha y sé paciente Lleva poca carga, a nada te aferres Porque en este mundo, nada es para siempre Búscate una estrella, que sea tu guía No oieras a nadie, reparte alegría Celebra la vida Celebra la vida Que nada se guarda Que todo se brinda Celebra la vida Celebra la vida Que es mucho más bella Cuando tú me miras Cuando tú me miras Celebra la vida Celebra la vida